Vamos a continuar contigo Javierini porque ya nos están informando que Nicolás Maduro se encuentra precisamente en la tribuna que está sirviendo para este acto de masas de cierre de campaña, en esta oportunidad, en el estado de Anzuategui. Vamos a verlo. Cuando faltan cuatro días para las elecciones presidenciales y de consejos legislativos en todas las regiones del país, de esta manera reciben al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, en el estado de Anzuategui. Vamos a escuchar el ambiente musical. ¡Azuategui! Aquí está el candidato de la esperanza, de la prosperidad, Nicolás Maduro. ¡Azuategui! ¡Azuategui! ¡Aquí está el candidato de la esperanza, de la prosperidad, Nicolás Maduro! ¡Azuategui! 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 Leal trae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro, todos con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, leal trae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. ¿Dónde están los que aman a Venezuela? ¡Duro, duro! Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza, de un ser justo y compatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, y seguimos funcionarios. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todos con Maduro, leal trae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, leal trae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, leal trae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, leal trae futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Dicho, diga lo que digan hasta la victoria siempre. Venga a Venezuela que Maduro va a defenderlo, siente que la revolución va acabando. Sube la mano panita, baila el sombrero y rapita, porque vamos a ganar. Oe, 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 sube la mano panita, baila el sombrero y rapita, porque vamos a ganar. Oe, oe, oe. Sube la mano panita, baila el sombrero y rapita, porque vamos a ganar. Oe, oe, oe. Lealtad y futuro y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro, todos con Maduro Lealtad y futuro y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro, todos con Maduro Lealtad y futuro y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro, todos con Maduro De alta y futuro, y el pueblo va a tracón maduro Eso es seguro ¡La manito arriba! Sobre la mano, panita Porque vamos a ganar Sobre la mano, panita Porque vamos a ganar Sobre la mano, panita Que vamos con Nicola ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Vengan conmigo! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Marchemos al combate por la vida y el amor! ¡Marchemos al combate todo y el amor! ¡Marchemos al combate todo y el amor?! el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡El 20 de mayo gana! ¡El 20 de mayo gana! ¡Vamos a mandarle un saludo desde aquí, desde Puerto la Cruz, Anzuategui, a toda Venezuela! ¡Arriba, arriba, 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 arriba la mano! ¡Saludos solidarios! ¡Arriba, arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Presidente, aquí está el Estado de Anzuategui, hermanos, preparados, listos, prestos para la batalla del 20 de mayo. Usted ha recorrido Venezuela entera, le ha dado la vuelta a Venezuela, aquí estuvo, en el Estado de Anzuategui, y regresa en Barcelona, y regresa ahora a Puerto la Cruz, y demuestra con hechos la importancia que para su candidatura y para el futuro de la patria tiene el Estado de Anzuategui. Lo vimos hace rato en Valencia, lo vimos en los Valles del Tui, ayer lo vimos en Lara, lo hemos visto por toda Venezuela, en Aragua, en La Fría, en Portuguesa, en Apure, por toda Venezuela, recibiendo el cariño del pueblo. Y el cariño del pueblo para un revolucionario, para una revolucionaria es fundamental. Cuando uno siente que las fuerzas desaparecen, lo abandonan, no hay mejor antídoto que un abrazo del pueblo de la calle. Que un hermano de la calle, una hermana de la calle, lo abrace desde el alma y le diga, sigamos luchando por el proyecto político bolivariano del comandante Hugo Chávez. Anzuategui lo recibe con cariño, presidente, lo recibe con amor, porque amor con amor, amor con amor, usted es hijo del pueblo, usted ha sido un luchador, y a este pueblo le gusta la gente luchadora, la gente que da la cara, que dice la verdad. El 20 de mayo, cita con la historia, el 20 de mayo gana, el 20 de mayo gana, vamos todos a la calle, a la batalla, a la victoria, con Chávez, con Bolívar, con Maduro, con el pueblo revolucionario, que viva Anzuategui, que viva Bolívar, que viva Maduro, que viva la patria, con ustedes, Nicolás Maduro, el que el 20 de mayo gana otra vez. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Vamos, Nico! Juntos todos posibles por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Una huya! ¡Vamos, Nico! Dicen ustedes, quiero darle un gran abrazo a todo el pueblo del barrio El Pensil, a todo el pueblo de Puerto La Cruz y Anzuate, y un gran abrazo bolivariano. ¡Que viva Puerto La Cruz! ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva Oriente! Voy recorriendo palmo a palmo todo el territorio de nuestra amada patria. Ayer estuve en la frontera con Colombia, en la fría, Estado Táchira, y el pueblo en la calle, desbordado de pasión, de compromiso. Luego, fuimos a los barrios de San Jacinto, en Barquisimeto, y también, en un lugar parecido a este, la gente encaramada, sí, en las platabandas, en las casas. Le envié un saludo a los vecinos, allá a la vecina. En los hogares, Barquisimeto me dijo, cuenta con nosotros, Maduro, para el 20 de mayo. Hoy ha sido una jornada, 15 de mayo, intensa. A las 12 del mediodía, estuve con el pueblo de los Valles del Tuy, allá en el Estado Miranda, Estado Bolivariano y Revolucionario. A las 3 de la tarde, con una pepa de sol anormal, la pepa de sol que agotamos hoy en Valencia. Allá, en la avenida Tejera, en los barrios del sur de Valencia, donde estuvimos con el comandante Chávez hace 6 años, se desbordó Valencia en una manifestación que es la más grande que hemos visto en la historia política de la revolución bolivariana en Valencia. Y hoy vengo a Puerto de la Cruz, y nunca, en 20 años, jamás había visto tanta gente en Puerto de la Cruz en un acto de los movimientos populares y revolucionarios. Jamás había visto en Puerto de la Cruz un pueblo tan desbordado, de lado y lado, de este río crecido de amor, de este río crecido de pasión que somos nosotros. Quiero saludar a todos los movimientos sociales. Quiero saludar a los CLAP, a los consejos comunales. Quiero saludar a las UVC del Partido Socialista. Quiero saludar al movimiento Somos Venezuela. Quiero saludar al gran polo patriótico, al Movimiento Evangélico Hora, al PPT, al PSV, al MEP, a Podemos, a Tupamaro. Mi saludo. UPEB de Lina Ron, Lina Ronera es por aquí. Lina Vive. Quiero saludarlos a todos en esta tarde fresca, marina. Si uno se va por aquí caminando, uno llega directamente al Paseo Colón. De aquí para la derecha llega el Paseo Colón. Quiero que nos preparemos para una gran victoria de las fuerzas revolucionarias el próximo 20 de mayo. ¿Quién gana el 20 de mayo? ¡Vamos! ¿Quién gana? ¡Vamos! Gana la patria, gana el pueblo, gana la historia grande, gana nuestro pueblo en esta enorme lucha contra la agresión imperialista que somos víctimas. Me ha tocado defender nuestra patria a lo largo de estos años. Y el imperialismo norteamericano parece que se volvió loco. Se volvieron locos en el norte. Todos los días sale un vocero del imperialismo a decir Maduro así me dice en el norte, así se pronuncia en inglés. ¡Maduro! ¡Suspende las elecciones presidenciales, Maduro! ¡Suspende las elecciones! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Están locos! Imperialismo, yo le digo con el pueblo de Puerto la Cruz, con el pueblo del Pensil, con el pueblo del estado Anzuateg y de todo oriente del país, el próximo domingo 20 de mayo, llueva, truene o relampaguez en Venezuela. Hay elecciones presidenciales y el pueblo elegirá de manera soberana y libre al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Ayúdo! ¡Quieren quitarle el derecho a elegir al pueblo de Venezuela! ¡Ustedes se van a dejar quitar el derecho a elegir! Yo los invito que nadie se confíe. Todos hacemos falta el domingo 20 de mayo. Todos tenemos que ir a votar el domingo 20 de mayo porque el domingo se decide lo que va a suceder en este país en los próximos 30 años. Si Venezuela va a ser una colonia ¿O Venezuela va a ser una patria soberana y libre? ¿Quieren ustedes ser una colonia gringa? ¡No! ¿Quieren que nuestros hijos sean colonizados y dominados por imperialismo gringo? ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! nosotros tenemos que legar a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestros nietos y nuestras nietas tenemos que legar una patria de pie libre, independiente próspera para eso vengo a comprometerme en Suátegui yo sé que hacen falta grandes cambios económicos que hacer en Venezuela yo quiero encabezar los grandes cambios de la economía en Venezuela con el apoyo del pueblo yo sé que hay que hacer una batalla tremenda a fondo y profunda contra las mafias criminales de los bachakeros sé que hay que combatir a fondo a los que roban al pueblo y hace falta encarar una gran revolución económica un gran renacimiento económico hacia el futuro de Venezuela Venezuela lo tiene todo para lograr su prosperidad su crecimiento la paz económica sí compatriota se los digo se los digo porque yo ya no soy aquel candidato novato que estuvo por aquí hace cinco años no yo no soy aquel candidato novato que vino herido por la partida de nuestro comandante Hugo Chávez a pedirles el voto para continuar el proyecto revolucionario yo he aprendido las lecciones de estos cinco años y hoy puedo decir que estoy más preparado más capacitado y tengo más sabiduría y soy un presidente de verdad maduro para encarar el futuro del país yo sé lo que les estoy diciendo el estado Anzuategui tiene que articular su sector productivo toda la zona industrial tenemos que articularla en una gran zona industrial económica especial y quiero convertir a Barcelona y Puerto de la Cruz en una gran zona económica especial donde circula el petro como moneda de inversión fondo de inversión Anzuategui tiene todo el poder turístico que hay que potenciarlo y llevarlo arriba Anzuategui tiene todo el poder pesquero aún más de lo que se hace Anzuategui tiene una gran potencialidad agrícola hacia el sur hacia la mesa de Guanipa y más allá Anzuategui tiene una gran fuerza ya hay potencialidad petrolera petroquímica refinadora tenemos que recuperar a PDVSA de las manos de las mafias que le hicieron daño en los últimos años limpieza en PDVSA en la consigna quiero hablarle a los trabajadores de PDVSA compañero necesito tu apoyo para seguir recuperando la producción para seguir recuperando a los mejoradores para seguir recuperando la capacidad de refinación y que PDVSA se convierta como tiene que ser en el eje potencia de los motores de recuperación de la economía venezolana de crecimiento en una nueva etapa en una nueva etapa estoy consciente plenamente y tengo un plan el plan de la patria 2025 es el plan del pueblo es el plan para el futuro es el plan para los cambios necesarios de Venezuela es el plan para renovar la esperanza es el plan para unir a Venezuela en un todo es el plan para consolidar la independencia la soberanía la democracia y el sistema socialista de protección social lanzó a teguir vengo a pedir tu apoyo tengo moral y los miro a ustedes a los ojos los miro a los ojos con con mi mirada del alma con mi mirada de pueblo con mi mirada de verdad y te lo pido a ti y te lo pido a ti y a ustedes hoy vengo a jurar junto a ustedes 15 de mayo este presidente pueblo con la experiencia acumulada este presidente maduro vino a pedirte en su arte y tu apoyo estoy preparado para asumir un nuevo periodo como presidente de la república bolivariana de Venezuela y necesito el voto del pueblo de oriente el voto del pueblo de en su arte y el voto tuyo pueblo de Puerto la Cruz no me dejen solo no me dejen solo en esta batalla para defender a nuestra patria de los ataques de las sanciones de las agresiones no me dejen solo en esta batalla para articular la fuerza popular en un todo y para llevar adelante lo que tiene que ser el gran proyecto de construcción de una nueva economía para la paz y la estabilidad de la gente del pueblo de la familia es poner la economía al servicio del pueblo y su desarrollo y no al revés no es poner al pueblo al servicio de los ladrones que se van a los mercados municipales a robar al pueblo de los mayoristas que roban al pueblo de los bachaqueros tengo plena conciencia de eso pero necesito tu apoyo cuento con tu apoyo para esta batalla Anzuategui cuento con tu apoyo para esta batalla vamos juntos solo juntos es posible seguir avanzando yo quiero enviarle un mensaje a aquellos que no nos apoyan a aquellos que no nos han apoyado en el pasado tiene que ver contigo compatriota también quienes fueron los líderes de la oposición te dejaron solo se fueron a vivir a Miami se fueron a vivir a España todos los líderes de lo que fue la oposición viven de la vida fácil del billete que se mete en Madrid o en Miami o miento te dejaron solo y te engañaron una, dos, tres, cuatro veces se acuerdan cuando las guarimbas ustedes se acuerdan de las guarimbas se olvidaron de las guarimbas quieren que vuelva a las guarimbas yo le mandé un mensaje muy claro a los alcaldes guarimberos y alcalde guarimbero que hay aquí en Anzuategui si se mete a guarimbero otra vez va a ir preso caballero así de sencillo alcalde que se meta a guarimbero te engañaron te secuestraron yo te tiendo a mi mano y mi corazón yo soy un hombre bueno que actúo por amor a mi patria yo te tiendo a mi mano compatriota te dejaron solo pero yo no te voy a dejar solo yo te voy a proteger y cuento también y te pido también tu voto sale a votar el próximo domingo y pido tu voto y no te voy a defraudar compatriota opositor ven con nosotros ven nosotros somos una gran familia de felicidad de lucha de sueños grandes somos una gran familia con raíces patria no te vas a arrepentir vente para acá aquí está la familia de la patria invito a todos los venezolanos y venezolanas que estuvieron con la oposición que se vengan con nosotros a esta gran ola de pueblo a esta gran ola de esperanza a esta gran ola de futuro a esta gran ola bolivariana vamos a hacer una ola desde aquí a la una a las dos a las tres ahí va la ola bolivariana la ola bolivariana vamos a prepararnos compañera Estela Lugo por favor ponte aquí al lado la jefa del comando de campaña Luis José Marcano Herminia póngase a mi lado por favor este es el equipo que le he encomendado el trabajo la jefa del comando nos las trajimos de refuerzo el alcalde y yo les pido que atendamos esos temas alcaldesa alcaldes estos temas que el pueblo plantea ¿quiénes de ustedes tienen carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿quién lo trajo? quiero verlo quiero verlo ¿cuántos carnetizados del PSUV tenemos en Anzuategui? 315 mil carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela bueno yo les voy a proponer algo ustedes al sonido de la Diana Carabobo el domingo 20 de mayo todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela salimos a los centros electorales a la carga a votar a las 5 de la mañana los que quieran patria vengan conmigo vengan conmigo vamos a Carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la vida y el amor vamos a Carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la vida y el amor batalla Carabobo memoria tesoro del bolivariano de temple de honor tienden oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución en unidad vamos con el comandante vamos a prepararnos 5 de la mañana cuando suene la Diana Carabobo ustedes tienen que bajar la Diana Carabobo y ponerla tempranito ahorita tenemos nosotros que concentrarnos en ganar las elecciones el 20 de mayo para poder encarar todas las tareas hacia el futuro del país preparar bien la maquinaria aceitarla fortalecerla levanten la mano los que tienen carnet de la patria ustedes quieren que les quiten el carnet de la patria ustedes se dejarían quitar el carnet de la patria es lo que plantea el candidato de la MUT candidato de la MUT Jerry Falcón Jerry Falcón plantea eliminar el carnet de la patria y entregarle el país al Fondo Monetario Internacional ustedes lo van a permitir bueno vamos a prepararnos no podemos permitir que la patria se venda que la patria se entregue tenemos que salir a votar y a elegir Venezuela tiene derecho a elegir con su voto de manera democrática yo le pido al mundo entero al mundo entero le pido al mundo entero que abran los ojos de lo que pasa en Venezuela le pido al mundo entero y a la prensa internacional que vea al pueblo que no lo invisibilice y que vea que hay un pueblo dispuesto a defender su paz su democracia su vida y que está aquí presente no me dejen solo el próximo domingo cuento con ustedes cuento con el pueblo de Puerto la Cruz cuento con las mujeres de Puerto la Cruz a ver las mujeres a la una a las dos a las tres cuento con los hombres de Puerto la Cruz a ver los hombres a la una a las dos a las tres cuento con la juventud de Puerto la Cruz bueno Puerto la Cruz bueno Anzuategui lo felicito por esta campaña electoral de alegría de movilización de pueblo en la calle y les digo cuento con ustedes pero cuenten ustedes conmigo para los grandes cambios y las grandes transformaciones que necesita nuestra patria Venezuela que viva la victoria del 20 de mayo que viva el pueblo de Anzuategui que viva la patria bolivariana y les digo Puerto la Cruz te amo Anzuategui te amo hasta la victoria siempre que viva Oriente Anzuategui 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 volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro soldando coplas al viento por Venezuela y Maduro tenemos que recordar que el presente es el futuro con diez millones por el mundo y el presidente es maduro no volverán los corruptos por Dios tanto se lo juro por la espada de Bolívar la flecha de Huayca y Puro por la memoria de Chávez el triunfo será seguro porque este 20 de mayo el presidente es arriba, arriba, arriba mi patria olviden las amenazas las cosas no son a juro el rabio pueblo lo dice contra Colombia es duro con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro con diez millones fue mucho el presidente Maduro a Nicolás no le ganan y que le pudo el cojuro bajo mi pueblo para adelante poco a poco y sigue a muro al devuelo del imperio se le puso el mundo oscuro pues duérale a quien le duele el presidente es Maduro Santa Ana Santa Ana de Anzuategui esto saburo porque este 20 de mayo el presidente es el presidente es Maduro al pueblo de Venezuela De Venezuela con mi canto los saludo Les traigo buenas noticias Hoy saben en todo el mundo Que este 20 de mayo el ganador es maduro Del sur y hasta Cúmana Hasta Cúmana de Apuria del Tamacuro Por pueblos y caserios Te escucho un rumor muy duro Que este 20 de mayo el ganador es maduro El hombre que representa la esperanza y el futuro Es el presidente obrero Hombre de ideales puro Hijo de Simón Bolívar de Chávez y Huenca y Puro Prepárense con tambores porque mi canto es maduro ¡Que viva Nicolás Maduro! En el barrio El Pensil Un saludo a la familia Pino A mi compadre Lucas Pino Desde El Pensil ¿Cómo está Puerto Lajú? Mapine San Diego de Cabotín con María Juan Soy un cantador llanero Verdad llanero Tengo cendro de lladuro Con mi corazón llanero Aquí es el arpa le juro Que este 20 de mayo el ganador es maduro Son 10 millones de votos Verdad de votos según lo que yo calculo El pabellón de ocho estrellas con el himno y el escudo Se lanzarán a la calle a darle el voto a Maduro Hoy el águila norteña nos ronda como Zamuro Coniciando las ricasas de este país lindo y puro Zoro, diamante y maucita el coltán negro carguro Pero nunca volverán mientras gobierne Maduro Ya saben compasiotas Este 20 de mayo Todos a votar por Nicolás Maduro Si un dios me representara O que se enfrenta a una guerra Mi sangre estaría enorme Mi querida Venezuela Mi cuerpo no cuesta nada No cuesta nada más vale tu linda tierra Para ti va con orgullo Ay, con orgullo y te defiendo Venezuela No importa que pierda todo Lleve todo Ay, mami sangre con ella La perdió Simón Bolívar Mirarla y sufre en la guerra Yo hasta mi vida la pierdo Oye, la pierdo por esta tierra tan bella Para mostrar que es de ruño Pero es tan de ruño que todavía hay 10 de ayer Cuando faltan cuatro días para las elecciones presidenciales Y de consejos legislativos Así les recibe nuevamente el pueblo de Anzuategip Al candidato del Frente Amplio de la Patria Nicolás Maduro Moros Se mantiene un ambiente de confianza del pueblo Que se ha volcado a las calles A ratificar el respaldo al candidato del Frente Amplio de la Patria Es parte del recorrido que realiza Nicolás Maduro Moros desde el oriente Al occidente del país Más de 20 regiones ha visitado En los últimos días como parte de esta campaña presidencial En este encuentro ha ratificado Como una de sus propuestas fundamentales En el plan de la patria 2019-2025 Una renovación económica De esta manera retornamos el contacto Adelante ¡Gracias!